Hola Socráticos, aquí estoy. Día de unboxing. Unboxing, no se ve? No se ve en la casa. Día de unboxing. Marshall Origin 50, un cabezal. Me faltaba otro cabezal. A ver, a ver, a ver. Está muy bien. A ver cómo viene. Odio los unboxing. Pero vamos a ver. Por mi este recuento, antes de comprarme este, pensaba en comprar el combo de 20W, el Origin 20 combo. Pero decidí de que no, porque ya tenía dos combos. ¿Ves los cinco? Dos combos, el Fender Blues Junior, cuatro creo que, y el Marshall DSL. Entonces tengo un cabezal Fender ahí, Basement 125, y ahora falta el cabezal Marshallito. Vamos a ver cómo suena. Vamos a escuchar, o sea, lo vamos a abrir primero y vamos a escuchar cómo suena. Unboxing. Unboxing. Tiene todo bien. Ay, qué peslado. Qué pesadito. Y acá trae esta... ¿Qué es lo que hay? Supongo que es un... un switch. Vamos a ver... un cable de power. Vamos a probar que nos regala todo. El cable que va al camino. Manual. Input switch. Vamos a probar toda la cosa. Este lo vamos a guardar. En casa vamos a guardar. Combo Origin 50. O sea, ¿50 es cierto? No, no, era equivocado. Comprar el Origin 20. Les decía de que yo antes iba a comprar el otro. El otro. Estaba a comprar el Combo Origin 20. Pero en vez de ese, como no estaba en ese tiempo, el Combo Origin 20, el Combo Origin 20, compré el DSL 20 Marshall. Que realmente otra cosa no suena igual. No es lo bueno. Y ahora vi que estaba el Combo Origin 20. Pero mejor me decidí por este, por un cabezal. Porque tengo otro cabezal de Defender. Entonces ahora un cabezal Marshall. Estaría bien. Y de 50W. Suenan un montón. Bueno. Poquitas perillas. Lo que está bien para mí. Que no me gusta complicarme tanto. High, mid, low, on, power, rough, or to, so, so, my motherfucker. Ya. Este fue el unboxing. Les muestro el cabezal. Ahí. Está todo bien, al parecer. Y luego les voy a mostrar un video. Un video demo. Para que escuchen como se escucha. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video. Socriticos. Un video. Un video. Un video.